Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero. Sean muy bienvenidos a otro video de mi canal Ángel PC Tutoriales. En esta ocasión aprenderemos a cómo poner un banner, cabecera o foto de portada en nuestro canal de YouTube. Primero que nada quiero pedirles que por favor vean el video completo porque, como siempre, voy a ir explicando cosas muy importantes en cuanto a este tema. Ok, comencemos. Debemos acceder a la página de nuestro canal de YouTube. Estamos en YouTube, hacemos clic en la foto de nuestro canal, y luego en tu canal. Bueno, como pueden ver yo ya tengo un banner. He intentado quitarlo para la explicación de este video y no pude, no se puede. Pero vamos a suponer que aquí no hay nada. Ahora debemos hacer clic en Personalizar Canal. Antes de continuar quería pedirles que por favor se suscriban a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Y si quieren aprender más sobre YouTube, aquí les dejo una lista con muchos videos. También la podrán encontrar en la descripción del video. Ok, ahora sí, continuemos. Lo que debemos hacer ahora es situarnos aquí, damos un clic en el lápiz y pulsamos en Modificar el diseño del canal. Se nos abrirá esta ventana. Esto es fundamental. Dice, tamaño recomendado de la cabecera del canal, 2560 x 1440 píxeles. Tamaño máximo del archivo, 6 MB. Esto deben tenerlo muy en cuenta para hacer un banner para el canal. Para los que quieran crear un banner personalizado, les recomiendo que entren a este enlace. Bueno, ahora desde aquí podemos subir una foto que tengamos guardada en nuestro ordenador, o elegir fotos que hayamos subido a nuestra cuenta de Google. También podemos escoger una foto de la galería de YouTube. Primero veamos cómo hacerlo desde aquí, y después veremos cómo subir una foto desde nuestra computadora. Si queremos una imagen de estas, hacemos clic sobre una de ellas, por ejemplo con esta. Aquí nos mostrará cómo se verá la imagen según el dispositivo. Computadora, TV, teléfono móvil. Podemos ajustar el recorte, pulsamos, nos situamos aquí, damos clic sostenido y movemos. Clic en Obtener vista previa en dispositivos. Ahora pulsamos en seleccionar. Como podemos ver, la cabecera del canal ya se agregó. Ahora, si lo que queremos es subir una imagen desde nuestra computadora, hacemos clic en selecciona una foto de tu ordenador. Buscamos la foto, yo la tengo guardada aquí. La seleccionamos con un clic y pulsamos en Abrir. Esperamos un momento hasta que se suba. Mientras tanto, quiero recordarles que tengan en cuenta esto. Bueno, una vez se haya subido la imagen, pulsamos en Ajustar recorte. Nos situamos sobre las esquinas, damos clic sostenido, recortamos y luego movemos. Clic en Obtener vista previa en dispositivos. Recuerden que así es como se verá en computadora, TV y móvil. Clic en seleccionar y listo. Por favor, díganme en los comentarios si pudieron hacerlo o si le quedaron dudas. Y no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarme su like y compartir el video para ayudar a más gente. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chao.